Les confío que a la fecha todavía no me notifica la sala especializada del tribunal. No me ha notificado todavía la sentencia. De tal manera que me encuentro un poco impedido de comunicarles los efectos de la propia sentencia. Entonces, necesitaríamos ver la sentencia, obviamente. Ustedes saben que esta autoridad siempre ha sido muy respetuosa y en particular un servidor, pues no solamente de los grupos de atención prioritaria, prácticamente de todas las personas que han participado directa o indirectamente de los procesos electorales. La idea aquí es, pues, seguir avanzando. Esta autoridad como tal, sea como venga la sentencia, pues la vamos a cumplir. Siempre hemos sido respetuosos de las determinaciones. Pero me gustaría tener un poco más de datos como para poderles dar una opinión más certera. Lo que sí te comento es que, bueno, pues nosotros lo estaremos cumpliendo precisamente a cabalidad con la sentencia, sin ningún tipo de problema ni empacho. Y al contrario, creo que tenemos que tener todos una obligación de ser proactivos y construir una sociedad más igualitaria. Por supuesto, dices, no está firme una sentencia hasta que cause Estado o bien que se agoten todas las instancias. Como tal, no me está privando de ningún tipo de derecho político electoral. Estaremos incluso hablando de una situación que estamos ya prejuzgando, ¿no? Un servidor, pues creo que la institución está por encima de las personas. El proceso electoral no corre ningún tipo de riesgo. La autoridad electoral sigue funcionando con toda la normalidad. Ustedes lo vieron ahorita en la sesión ordinaria, sin ningún tipo de problema. El proceso electoral va a transcurrir, estoy cierto, y les garantizo que va a transcurrir con normalidad y como estamos acostumbrados. Entonces, necesitaremos más bien ver la sentencia para analizar, incluso, como tú bien lo dices, Mario, la pertinencia de buscar una revisión de una autoridad superior. En este caso, como bien lo comentas, la sala superior. Todo ese tipo de decisiones y de comentarios, pues bueno, estaríamos teniendo que hacer a la luz de la propia sentencia. La fiscalía como tal le dan vista, obviamente, por ser posiblemente un tipo penal, por supuesto. Todavía no ha sido notificado, incluso hace unos momentos se comunicó el fiscal para preguntar si no hubiera notificado la sentencia, como que estamos exactamente igual. Creo que hubo un engrose por ahí en la sesión, que eso creo que les está impidiendo hacerlo con mayor celeridad a la sala regional especializada. Como titular de la institución, sí, también les comento que les garantizo que la vamos a cumplir a cabalidad, todos los efectos que nos vinculan, por supuesto, que los vamos a llevar a cabo. Pues sí, por supuesto que no llegan un buen momento. Siempre en un proceso electoral, pues bueno, se busca que la autoridad electoral esté lo más sólida posible, por supuesto. El llamado aquí es cerrar filas alrededor de la propia autoridad electoral. Repito, las autoridades no se hacen por las personas, las instituciones se hacen por las personas que las integran en general, en su conjunto.